¡Vení, vení, pasá! Bienvenidos a Cuchinare. Soy Cami Holmes y hoy vamos a estar preparando un postre típico peruano que estoy segura que se van a enamorar. Me agarraron comiendo. No les puedo explicar lo que es este postre. Sin dudas, de mi favorito. Nada más y nada menos que la torta a tres leches. Así que no se pierdan el programa de hoy y hagan esta receta también en sus casas. Lo primero que vamos a hacer va a ser el bizcochuelo. Para eso vamos a batir las claras. Una vez que se van batiendo las claras, le vamos a empezar a agregar el azúcar en forma de lluvia. Esperamos que se incorpore bien. Mientras tanto, podemos ir agregándole un chorrito de vainillín o esencia de vainilla. Y sin dejar de batir, vamos a ir agregándole las yemas. También de a poco para que se vayan incorporando. Y una vez que tenemos esto bien integrado, vamos a separarlo. Y agregar los secos. Por acá tenemos harina. Y polvo de hornear. Una pizquita también. Ahí va. Ahora sí. Esto lo vamos a batir siempre con movimientos envolventes. Siempre que una preparación tiene huevo, clara, yema, se recomienda batir de esta manera para que el volumen que juntan cuando batimos los huevos quede firme en el horno y no se bajen. Lo vamos a pasar a la placa. En este caso yo tengo un molde para hornearlo a un horno aproximadamente 170 grados durante 35 minutos. Tenemos el bizcochuelo listo para llevar al horno. Luego del horneado, así quedó nuestro bizcochuelo para esta torta a tres leches. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a apartar por un ratito mientras vamos a preparar la mezcla de las justamente tres leches. Por acá tenemos leche condensada, crema de leche y leche. Este postre típico peruano en realidad se prepara con leche evaporada, pero como en Argentina es difícil conseguir ese tipo de leche, nosotros lo vamos a preparar con leche común. Así que tenemos por acá la leche común, la leche condensada y la crema de leche. Vamos a batir hasta integrar las tres leches bien. Ahí está. Este batido es apenas porque es solo justamente integrarlo. Ajustamos esto. Y ahora sí, vamos a volver al bizcochuelo. ¿Qué vamos a hacer con este bizcochuelo? Va a ser con un palito de brochet, pincharlo. Para que justamente cuando le volquemos la preparación de las tres leches lo absorba súper súper bien y quede algo húmedo, humedecido por completo. Terminamos de pincharlo todo y simplemente vamos a volcar la preparación de las tres leches en todo el bizcochuelo. De esta manera. Este es un postre que se tiene que presentar en el molde donde se hornea el bizcochuelo justamente porque al tener tanto líquido va a ser difícil de presentarlo en un plato y que el líquido no se desborde todo. Una vez que tenemos todo el bizcochuelo humedecido lo ideal es llevarlo un rato a la heladera para luego terminar la decoración. Estamos listos para seguir con el armado de nuestra torta tres leches. ¿Por dónde vamos a seguir? Batiendo la crema para terminar de decorarla volcársela por encima y que quede aún más rica de lo que está. A ver. A esta crema no le vamos a agregar azúcar porque ya las tres leches juntas son muy dulces junto al azúcar que tiene el bizcochuelo si no va a quedar muy empalagoso. Un truco que les quiero enseñar si no lo saben es que si quieren que la crema esté aún más firme le pueden agregar dos cucharadas de leche en polvo y eso le va a dar un volumen espectacular. Tenemos nuestra crema chantilly batida ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el bizcochuelo que tenemos humedecido en la heladera y vamos a cubrirlo por completo con esta crema. Otra opción que queda súper rico muy buena combinación en vez de crema hacer esto pero con merengue italiano le da una suavidad una cremosidad súper y yo elegí para espolvorear esta crema chantilly un poco de canela si ustedes lo quieren evitar no les gusta la canela simplemente no se lo agregan lo pueden dejar así que va a quedar buenísimo también vamos a polvolearla un poquito limpiamos los bordes a mí me gusta en la cocina ser ordenada que esté todo limpio prolijo y por acá tenemos para terminar estas flores comestibles miren qué belleza son vamos a decorar de esta manera estas flores se pueden conseguir tranquilamente en cualquier verdulería en florerías también pueden consultar si tienen pero no son difíciles de conseguir tener que ver con tus mañanas oírte y que no importe nada más no importa nada más y no te imaginas lo que me hace sentir el verte caminar de espaldas llegas y el día cambia para mí con solo sonreír de esta manera tenemos nuestra torta tres leches terminada espero que les haya gustado lo hayan disfrutado tanto como yo y no se pueden perder de hacer esta receta también en sus casas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo programa de Cuchillera no te imaginas lo que me hace sentir el verte caminar de espaldas llegas y el día cambia para mí con solo sonreír no te imaginas lo que me hace sentir